Meditación guiada a amanecer en el mar. Busca un espacio donde puedas permanecer de manera tranquila y cómoda durante un periodo de tiempo. Siéntate cómodamente o si lo prefieres puedes tumbarte. Hazte consciente de tu respiración y permite que se exprese libremente. Sin intentar controlarla. Tal vez surja un suspiro, puede que una inhalación más profunda o una exhalación más larga. Permite que esto ocurra para que tu respiración libere lo que haya que liberar. Presta atención a tu cuerpo haciéndote consciente de algún posible bloqueo, contractura o incomodidad que pueda surgir. Mientras lleva tu respiración a esa zona, permitiendo que ese bloqueo, esa molestia, vaya disolviéndose lentamente. Gracias al ritmo de tu respiración. Hazte consciente de cómo tu respiración es más calmada. Más lenta. Más lenta. Más natural. Y observa el flujo del aire rozando tus fosas nasales. Y acompáñalo hasta el final de cada inhalación y cada exhalación. T pressiona. Lo toque yo. Esos. Así. Así. Y opens tu respiración. El retiro. T messagesín. Dere, registren. Tres en tu respiración. También notarás el propio ritmo del vaivén de las olas del mar. Permite que ambos se unan, se fusionen en una misma sintonía. Con cada inhalación, nota la fuerza vital, el prana, entrando en tu interior. Con cada exhalación, libera y equilibra todos tus sistemas. Hazte consciente de cómo a medida que conectas con tu ser lentamente tu energía esencial, empieza a vibrar también con armonía, aflorando desde cada una de tus células, desde cada uno de tus átomos. Nota cómo esta energía inunda todo tu cuerpo, reajustando, armonizando y equilibrándote. Observa la energía que aflora en forma de luz desde el centro de tu cabeza y se expande más allá de tus límites físicos. Hazte consciente cómo desde tu corazón esta misma energía brilla conectándose con todo tu ser, expandiéndose más allá y fusionándose con tu entorno. Nota cómo la separación entre tu ser y lo que te rodea se hace cada vez más sutil. Y poco a poco te encuentras en sintonía con el todo. Notarás como todo tu ser se fortalece y entra en un estado de mayor paz. Permítete disfrutar de este regalo. Maravíllate con este momento y permanece así tanto tiempo como desees. Gracias. 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 Gracias.